Buenos días, nosotros somos el equipo que va a presentar el aparato reproductor femenino. Somos Lolo Bravo, Moreno Talamantes, Luis Pornejo, Servín Castro y Héctor Piedro. Bueno, pues como ya lo dijo mi compañero, nosotros vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino. Y en este nada más, como una breve introducción, así muy rápida, pues comentaré que en este sistema los órganos crecen hasta lo que viene siendo la pubertad, lo que es de nacimiento hasta la pubertad, no hay prácticamente desarrollo, tan solo lo que viene siendo el crecimiento cuando se vuelve. A partir de la pubertad en adelante, a partir de los 40-50 años, es que tienen su desarrollo, tienen la pubertad en completo hasta llegar a la ovulación, y bueno, pues los órganos sexuales en este aparato van a estar divididos en dos partes, que vienen siendo los internos y los externos. Los internos, pues como bien lo dice el nombre, se encuentran internamente, se encuentran los ovarios, que pueden tener una imagen para que subiten, se encuentran los ovarios, los oviductos, también conocidos como trompas uterinas o trompas de falopio, el útero, y lo que viene siendo, no lo escribí, pero la cervix, o cuello uterino, y la vagina. Los externos, no he estado dispuesto a traerles porno, así que usen un poquito de su imaginación, por favor. No, bonitas florecitas. En los externos tenemos al clítoris, el monte de pubis, que no se mira en esta parte, los labios mayores y los labios menores. Y aquí pues tenemos lo que viene siendo el punto de la ovulación. También va a incluir lo que viene siendo las glándulas mamarias, y se incluye a estas, dado que también se ven relacionadas hormonalmente con estos sistemas, pero son iguales en la cubierta. ¿Puedo cambiarle? Bueno, pues vamos a comenzar con los ovarios, son órganos pares, es decir, son dos órganos iguales. Estos tienen una superficie irregular, semiaplanados, y tienen esta superficie irregular debido a la rotura de los fascículos. Ya los que meyeron algo, pues ya sabrán más o menos, y los que no, se lo mencionarán más adelante. También con esta rotura de los fascículos, comienza lo que viene siendo el ciclo de la ovulación. Miden aproximadamente 3 centímetros de largo, 2 de ancho y 1 de altura. Y estos tamaños van a variar dependiendo del ciclo menstrual y el embarazo. En promedio, por los dos, pesan entre 12 y 15 gramos. Aquí, me gustó esta foto, la que ya iba a tener que poner. Este es un corte macroscópico, una foto macroscópica, de lo que es el ovario de una gata. Aquí pueden verse los fascículos, que nuevamente, como les digo, se mencionaron hasta la continuación. Y, pues por la presentación, igual yo creo que no se distingue tanto, la que otra vez se mira más, que todo esto viene siendo como una corteza. Se mira muy extensa. Bueno, y aquí el ovario está sostenido al ligamento ovárico, por lo que viene siendo un mes ovario. Y, bueno, pues, ¿qué funciones van a tener los ovarios? Los ovarios son productores de gametos, y estos van a recibir el nombre de ovogénesis, o también de ogénesis heterogénete, ovocitos, o ositos, que es como lo que tenemos en la lectura, y no ositos de, ositos de, si no, ositos, así crecen el nombre. También se encargan de la síntesis y secreción de hormonas esteroides, y estos son los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos se van a encargar de el crecimiento y de la maduración de los órganos sexuales, tanto los internos como los externos, y como lo dije al inicio, esto va a comenzar a suceder en la pubertad. Y en los progestágenos, pues, estos se encargarán de preparar los órganos internos para, pues, el embarazo, esto con, preparándolo con distintas secreciones, como un ejemplo de ello es las glándulas mamarias para la lactanza. Y bueno, pues, aquí empezando más con la parte histológica, tenemos, estoy diciendo, el corte de un ovario. Este ovario es el de una niña, por tanto, no está completamente desarrollado. Aquí en esta parte se mira bastante bonito y a continuación se mirarán, entre comillas, un hirillo. Y bueno, también como les mencioné anteriormente con la imagen del ovario de la gata, consta de una médula, parte central, que va a tener tejido conjuntivo laxo, según diversos autores. Es muy abundante en vasos sanguíneos y vasos limpáticos. Se puede apreciar aquí los, pues, por coloración rotiza y fibras nerviosas. La médula, pues, no va a ser tan, tan, tan celular como lo es la corteza, que, pues, igual, esa tiene tejido conjuntivo, muy, muy celular y se va a caracterizar por lo que vienen siendo los polículos ováricos. Aquí, como les digo, no hay una gran cantidad, tal vez allá arriba, pero, pues, como les digo, es una niña y no está completamente desarrollada. Esa es su característica como que principal, polículos ováricos. Se encuentra recubierto por el epiterio que recibe el nombre de germinativo. Hay que tener en cuenta que no es un nombre adecuado, dado que este se colocó porque se creía que de aquí es donde se diferenciaban los polículos, cosa que no es correcta. Y, bueno, pues, este consta de un epiterio cúbico simple. Viene aquí todo, todo. Y bajo de este está la cunita albúgina, que va a consistir en tejido conjuntivo denso, bastante irregular, diría yo. se va a mirar a continuación. Y, bueno, aquí un acercamiento, un zoom a lo que viene siendo el epiterio germinativo y la cunita albúgina. Pueden ver, fácilmente, muy bien marcado, se trata de un epiterio cúbico simple, separa aquí por la membrana, y tenemos lo que viene en el tejido conjuntivo. Yo lo miraría como denso irregular. Aquí, nuevamente, se empiezan a formar, y siempre se empiezan a formar los polículos, se van a encontrar en diversas fases. Bueno, aquí otra, igual nada más se va a apreciar que viene siendo el epiterio germinativo, epiterio cúbico simple, bajo de este abundante tejido, y, pues en esta parte creo que no se alcanza a apreciar lo que son los polículos. Aquí, juntos nombres, los van a ver más a continuación. Nos vamos a enfocar nuevamente, nada más, en el epiterio germinativo, se mira todo a lo largo, igual como cúbico. Voy a hacer una mención desde ahorita, cuando llegué al mes ovario, aquí ocurre una transición, y se convierte en el epiterio plano simple. La túnica albúfina, no se mira de un tamaño muy amplio, y bajo de ella todo el quieo conjuntivo de la corteza. Aquí otra vez se pueden llegar a apreciar los quiegos. y bueno, de este lado ya un corte más completo, si no me equivoco es de un simio, y pues se señalan las partes, como les digo aquí está el ligamento ovario, para hacer el epiterio simple plano, el epiterio plano simple, perdón, y pues es la parte que si recuerdan comenté que se iba a unir al ligamento ovárico. El epiterio germinativo pues no se va a distinguir porque está todo completo, el sumo no lo alcanza. Tal vez, tal vez el que pensaría ver como una línea apenas con un color más fuerte, en la computadora se miran más. Y la túnica albuquenia no es muy densa nuevamente, vamos a hablar de clase, te vas a vivir. Dentro de ella está la corteza, les comenté si bien recuerdan que se va a distinguir por los folículos, los 3 de folículos, y este por ejemplo que es de los más grandes, pero es el más grande, viene siendo ya un folículo completamente desarrollado. Se va a hablar a continuación. Dentro tenemos lo que viene siendo la médula y contiene los vasos sanguíneos. ¿Cómo podemos identificar su color? Ahorita. Más adelante se van a comentar el... Y bueno, aquí ya tenemos otro corte, igual, desde aquí yo diría como que se empieza a mirar un completo desastre, pero no, necesitamos enfocarnos en lo mismo, es tener un epitelio germinativo, la tónica rugina, delgada, sobre todo, dentro ya está la corteza, los folículos, distintos, muy diversos tamaños, algunos con diversas estructuras, y dentro de este, con otra coloración, se va a encontrar la médula muy vascularizada. Y aquí es donde se sujeta el mesovalinado. Bueno, nuevamente, como les dije, me había gustado volver a esta foto, así que decidí volverla a poner al final, ya que, pues simplemente me gusta como desde, hasta lo macroscópico, se nota muy claramente ya lo que viene siendo la corteza, la médula, y los folículos. Y ver su estómago. Ok, los folículos, yo le puedo hablar de los folículos y las diferentes etapas que esto tiene y las características que presentan en cada uno. Se encuentran desde primordiales, primarios, o de reservas, secundarios, o de maduración, y terciarios, o de grado. Los folículos primarios se desarrollan desde el periodo embrionario hasta que se nace y se encuentran dispuestos en la periferia del ovario. Todos los folículos se encuentran en la corteza y ninguno está dispuesto en la médula. Estos son los folículos primordiales tienen como características que tienen el logocito en el centro, la capa y una capa de células planas alrededor de ellos. Los folículos primarios cuando se desarrollan lo que venía siendo la capa de células planas pasa a ser una capa de células cúbicas y se denomina capa granulosa o capa de la granulosa. el logocito también crece de tamaño y en medio de estos dos se encuentra la zona pelúcida que se desarrolla de todo lo que invierten adentro de esto como materia extracelular. Estos folículos primarios también toman dos nombres que puede ser folículo primario unilaminar que es cuando la capa granular solo tiene una capa de células y pues capa granular multilaminar cuando tiene más de una pero que están en la misma fase primaria. los folículos secundarios se desarrollan durante la pubertad hasta la menopausia y estos ya presentan un mayor número de capas en torno a la membrana pelúcida a la membrana pelúcida en este logocito habrá que sido más de tamaño y presentará unos espacios en blanco entre las células que después se desarrollarán y se juntarán todos pero denominados antros y alrededor se empieza a formar exterior a la capa granulosa se empieza a formar unas células planas de la corteza denominadas tecas cuando los logocitos presentan antro capa granular membrana pelúdica y teca se denominan folículos secundarios la teca son los espacios en blanco como la materia tracelular que se va a la teca la teca es el tejido que se encuentra en la corteza disponiéndose alrededor del folículo tejido conjuntivo es que ya lo vi tejido conjuntivo alrededor de estas en un estado plano y de poca densidad hasta que pasan a la siguiente fase donde se dispone de teca externa y teca interna la teca externa sigue siendo una capa de células planas alrededor de todo el folículo pero con mayor densidad abajo de la teca externa subsiguiente a la capa granular se encuentra la teca interna las células para esta fase habrán cambiado de ser planas a ser cúbicas eso es lo que diferencia una teca interna de una teca externa la capa granular aumenta su tamaño alcanza el máximo tamaño posible tanto el homocidio como la capa granular y recubre toda la zona la materia que les decía extracelular que se iba acumulando dentro de las células se une para hacer lo que se denomina antrofolicular es toda esta zona blanca que son diversos componentes había de lo que era glucóminos y proteínas esta zona sigue siendo capa granular pero lo que nos conecta de la capa granular al lobocito se llama cúmulos aquí no se alcanza a ver bien pero aquí les pongo una imagen como para distinguir mejor esa parte y la capa que recubra el lobocito la capa granular que recubra el lobocito se llama corona radiata y siguen siendo los mismos componentes de memarana lúcida zona lúcida y lo posible este es como un dibujo más bonito como para poder explicar lo que es un folículo de Graff que es el que lleva a cabo la ovulación o sea es el folículo a su mayor tamaño y a su maduración completa y está la teca externa que aquí no se ven como células planas pero solo sirve como para recargar lo que decía células alrededor de la parte más externa unas células cúbicas alrededor son las teca internas la capa granular el cúmulo sotulo la corona radiata que era como la conexión el libro dice conexión en mismo entre la corona radiata y la capa granular la zona felucida la membrana felucida adyacente testa y el ovocito esto es un folículo si los vemos de esta manera estos son los primarios serían estos súper chiquitos como es una imagen grande que no se van a poder ver son súper chiquitos dispuestos a la periferia cerca de la capa y los primarios son estos que son ya de mayor tamaño pero que apenas están como expandidos y los secundarios serían así un poco más grandes los componentes aquí nos alcanzan a ver muy de cerca y los de grafo los terciales ya serían estas cosas súper grandes bueno como hemos visto en estos temas de organografía en la mayoría de los temas los órganos se encuentran por capas de acuerdo a sus componentes entonces esto nos va a ayudar a familiarizarlos un poco con el aparato de productor femenino que de acuerdo a loviductos cervix útero y la vagina se van a encontrar por capas que son las que ya hemos estudiado ya sea la mucosa su mucosa muscular externa y la cerosa que su nombre puede variar también de acuerdo al órgano al que se esté analizando y tanto los componentes entonces dando así un breve repaso en la mucosa que es la más externa se encuentra el epitelio al revés que puede ser plano cilíndrico o cúbico y su extraficación va a ser distinta se encuentra una lámina propia que es tejido conjuntivo y en algunos órganos se van a encontrar en esta capa las glándulas tenemos la submucosa que es tejido conjuntivo opté por poner general tejido conjuntivo porque alguna bibliografía dice lazo otro dice denso entonces como nos ha dicho nuestro maestro es lo que vemos y está la muscular externa que en este caso en todos los órganos se van a encontrar como músculo liso y la capa cerosa o adventicia también conocida es tejido conjuntivo que igual como en la capa submucosa a veces dice laxo a veces denso pero también será lo que vemos entonces sí les dije que se encuentra en cuatro partes de nuestra parte del reproductor también y de acuerdo a esto se van a encontrar los componentes que de acuerdo como vayamos estudiando cada de estas partes lo irán viendo más a fondo yo solo se les voy a mencionar que vamos a encontrar en cada uno por ejemplo en el oviducto vamos a encontrar tanto la mucosa la capa muscular y la cerosa es decir que está presente la mucosa que aquí vamos la capa mucosa la muscular y la cerosa no se alcanza no se alcanza distinguir a fondo que el epitelio es así pero aquí lo único importante es que dan las tapas porque ya después van a ir viendo si se conforme cada uno en el cervix tenemos la capa muscular muscular al igual que en la vagina lo podemos observar por los numeritos que se encuentran aquí no se alcanza la cerosa o la menticia pero pues se encuentra hasta la izquierda tanto en la vagina en el útero van a cambiar estos nombres la capa mucosa es mucosa es una junta formando el endometrio que es lo que se obtiene en el número uno y vamos a tener el endometrio y el pigmento que este realmente será el único distinto que va a cambiar en estos cuatro órdenes bueno yo les voy a hablar sobre el oviducto o trompas de falopio el oviducto es un órgano en donde vamos a ver como principal función la transporte del ovocito y de los espermas está como ya había mencionado cubierto con tres capas la mucosa la muscular y la cerosa más adelante vamos a ver unas cuantas imágenes sobre estas y pues podemos encontrar en la mucosa un epiterio cilíntrico simple con células ciliadas pueden o no tener los cilios en la muscular vamos a encontrar dos capas de músculo una capa va a ser de músculo liso circular y en la otra lo vamos a ver de manera longitudinal y finalmente en la cerosa justo lo que acaban comentar mi compañera tejido conjuntivo y aquí tenemos unas cuantas funciones de las trompas de cuales como ya había comentado el transporte del ovocito aquí podemos ver que después de la ovulación el ovulo va a empezar a viajar a través de las trompas y va a llegar a lo que es el útero para después ser expulsado del organismo a lo que llamamos menstruación también va a servir para transportar los espermatozoides después de una cópula estos van a viajar a través de un ambiente muy rígido para ellos y pues tienen que luchar entre ellos también para poder llegar al ovulo y otra vez sus funciones es la nutrición del ovocicoto una vez se hizo una fecundación el ovulo se va a colocar en el útero y va a empezar a crecer y pues tiene que de alguna manera obtener sus alimentos y la secreción del montón de glátulas que van a tener algunos órganos y dentro tenemos la gláfina propia el tejido conectivo y otro acercamiento aquí podemos ya identificar las células que bueno no se alcanzan a ver mucho al menos desde mi posición células ciliadas que pueden contar un poquito el tejido conjuntivo el tejido conectivo y nada más bueno y ahora vamos a entrar al útero bueno no pero vamos a verlo el útero es un cuerpo es un cuerpo perdón es un órgano hueco el cual tiene muchas funciones entre ellas va a ser el tener al ¿cómo se le diría? se fue la palabra se fue la palabra pero no es bueno almacenar el óvulo ya fecundado aquí podemos ver un pequeño dibujo en donde vemos las distintas capas mi compañera ya había comentado que estas capas van a cambiar un poquito el nombre y estas capas van a ser endometrio miometrio y la capa cerosa o perimetrio la capa mucosa es de las capas del miometrio que viene siendo prácticamente de aquí aquí todo esto es esta capa es muy densa muy grande a comparación de las otras capas acá como había comentado supongo se puede apenas notar que este es el perimetrio y hasta arriba tenemos el endometrio y en el endometrio vamos a encontrar muchas glándulas hablando de las glándulas las glándulas uterinas van a como ya había contado encontrarse en el endometrio y van a estar separadas o compuestas por dos capas una capa funcional y una capa basal ya les había comentado que el útero el endometrio y el miometrio tienen cambios cíclicos y estas capas se van a ver afectadas bueno mejor dicho la capa funcional se va a ver afectada por esto la capa funcional cíclicamente cada mes va a ir degradándose o generándose dependiendo de distintas pues de la menstruación como quiero decir y tenemos que la capa basal va a ser la que genere nuevamente la capa funcional tiene estas capas un epiterio cilíndrico simple y una lámina propia y ya había comentado los ciclos menstruales acá vamos a hablar un poquito más del ciclo menstrual el ciclo menstrual consta de cuatro fases en un mundo perfecto existe la menina perfecta ¿cómo se comporta durante este ciclo? aquí podríamos notar que esta capa o más o menos esta porción siempre va a estar esta sería la capa basal mientras que la capa funcional sería la parte de arriba aquí lo podemos ver un poquito más claro y en la fase menstrual o en la menstruación vamos a ver una degradación de esta capa que por si no lo sabían cuando una mujer menstrual no es solo sangre hay epitelio y hay muchas otras cosas pero pues realmente no lo es pura piel entonces tenemos la capa premenstrual que tendría siendo esta y esta o también sería bien conocida como la fase secretora en donde las glándulas van a estar en su mayor tamaño y van a ser mucho más notorias luego tenemos la capa proliferativa que va a ser una capa en donde las glándulas van creciendo de nuevo y normalmente la fase de la menstruación en donde el epiterio se va a degradar y va a salir por la menstruación junto con la sangre y todos los componentes bueno aquí tengo un corte de lo que viene siendo el útero justamente en la capa del endometrio esta es la fase de la menstruación se podría notar bueno me falló un poquito mis cálculos quería que vieran exactamente este cuadrito pero está muy chiquito no sé si lleguen a alcanzar a notar que todo esto tiene un color y este pedacito tiene otro color esta es una diferencia porque en distintas fases de la menstruación como ya había comentado el endometrio va a adelgazar va a desechar algunas partes del epitelio y en proporción pues la lámina del miometrio va a ser mucho mucho más grande que el endometrio bueno pasamos a la siguiente fase la fase proliferativa en la fase proliferativa ya les había comentado las glándulas vuelven a formarse el epitelio que recubre esto se vuelve a formar y aquí tenemos ya la formación de glándulas estas glándulas van a ser tubulares simples formadas de un epitelio aquí lo podemos ver cilíndrico algunas veces o casi siempre se ve algo y pues no hay mucho que decir en esta imagen son las glándulas en un corte transversal por eso se ven como circulitos y lo puedo terminar y aquí se puede notar pues uno la diferencia del miometrio con el endometrio y dos más o menos una pequeña diferencia entre esta capa y esta capa siendo esta capa con glándulas más grandes que la capa de arriba les había comentado la capa basal y la capa funcional aquí tenemos otro corte del útero en la fase proliferativa aquí nuevamente quería remarcar la diferencia del tamaño sigue siendo mucho más grande el miometrio sin embargo aquí podemos notar que la capa del endometrio es un poco más grande esta información las glándulas van a comenzar a formarse y van a dar a lo que viene siendo la fase secretora en donde estas glándulas llevan a cambiar de forma van a seguir teniendo el epitelio cilíndrico y pues se nota mucho la diferencia las glándulas son mucho más grandes y con distinta forma en una en un sitio que se les decía forma de sierra no encontré acá forma de sierra y nuevamente el otro corte aquí nuevamente la diferencia de los tamaños en la fase secretora es cuando más volumen de endometrio vamos a encontrar y pues aquí podemos observar las glándulas y una pequeña comparación entre las tres encontramos las tres fases una pequeña línea punteada que nos va a dividir más o menos la la capa basal y la capa funcional ya les había comentado que la capa funcional se va a degradar en la menstruación y la fase proliferativa es después de la menstruación se vuelven a formar las glándulas y dejando el endometrio vamos a pasar un poco al biometrio en el biometrio pues vamos a encontrar el músculo liso dividido en distintas capas una interna y una externa donde vamos a encontrar músculo liso paralelo al eje longitudinal del útero y una capa en la capa media vamos a encontrar que este músculo liso va a estar de manera espiralada y también va a tener varios vasos sanguíneos y vasos linfáticos leí o bueno aquí se puede notar un poquito la imagen y también nos lo señalas que aquí por ejemplo es un corte longitudinal del músculo acá uno oblicuo y aquí uno transversal aquí podemos encontrar una arteria así forma la mayoría de los cortes no se van a poder distinguir las capas de músculo liso pero se va a poder distinguir que es músculo liso bueno pasamos al cervix el cervix es la extensión inferior del útero que acabamos de estudiar y se comunica con la cavidad uterina y la vagina a través del prolificio externo del conducto cifical llamado endoservice entonces un rexomen se va a dividir en dos que es endoservice y cervix y endoservice y como dicen los nombres endos es el que se conecta con la cavidad uterina y el endoservice es el que se va a exponer hacia la vagina el endoservice es importante porque va a tener las glándulas que se van a encargar de secretar mojo que después les vamos a ver un poquito más detallar y aquí podemos ver detallado esto endos los quistes de nabuz que así se van a observar también los vamos a ver un poquito más detallados ahorita y la vagina que es esta ¿se puede hacer? bueno el endoservice y estos cervix este bueno aquí diferenciado el endoservice va a contener las glándulas tubulares mucososecretoras por eso es importante y están revestidas por un epitelio cilíntrico con células guiadas aisladas en cambio el endoservice va a ser un epitelio escamosos clasificado o epitelio plano simple que continúa del revestimiento epitelial emocional que podemos observar la parte de células cilíndricas o sea un epitelio cilíntrico simple y aquí el epitelio plano simple o estamos estratificados pero en el plano estratificado y aquí podemos observar una zona que es zona de transformación como como dijo servina al principio estos son unos órganos que crecen hasta la pubertad entonces antes de la pubertad el epitelio del endocervix recubre una parte del ectocervix entonces ya cuando se llega a la pubertad se llega a notar esta diferencia en el cervix como observamos anteriormente las capas como les dije endocervix va a ser el epitelio cilíndrico simple por las glándulas y en el ectocervix va a ser el plano planificado y en la parte en la capa mucosa se va a encontrar músculo liso que va a estar intercalado con abundantes fibras de colágeno y en la capa adventicia o celosa va a ser tejido conjuntivo denso y en las glándulas cervicales estas son importantes porque se van a regular por estrógenos y van a liberar moco secreta moco perdón para cuando en el momento durante el coito y también se va a comportar como una barrera bacteriana protectora y también va a ayudar a los espermatozoides a que lleguen a los ovarios se pueden obstruir y es cuando se forman los pistes de la voz que es como este que se observa ahí y aquí tenemos una imagen muy padre sobre el cervix que tenemos la parte del endocervix que sería la parte de arriba y esto sería la parte endocervix la diferencia entre el epiterio cilíndrico a plano es muy notorio por ejemplo de aquí es el cilíndrico y podemos ver las glándulas bueno aquí tenemos las glándulas pero es el plano este es un poco que está secretado aquí fueron glándulas que formaron pistes y y bueno pues continuamos con lo que viene siendo la vagina que este va a ser el órgano de la copulación y también es la parte inferior del canal del parto esta pues consiste en un tubo fibromuscular que conecta lo que tiene siendo el peritorino cervix con pues el exterior está conformado por una en la mayoría de los autores lo menciono como una mucosa una muscular y una capa adventicia marqué la capa su mucosa en rojo porque bueno pues en uno de cuatro o cinco autores que revisé casualmente todos me decían mucosa mucosa adventicia y de repente leo y me atraviesa una su mucosa medio sacado de onda bueno pues la capa mucosa contiene una lámina propia y también espero no confundirlos si los confundo me dicen y me regreso un poco algunos autores la capa mucosa la manejan como si fuera pues hasta aquí lámina propia y mucosa otros dicen que la mucosa es todo y pues se ven los que dicen que la lámina propia es nada más este pedazo esto lo manejan igual como la mucosa esto es debido a que la zona más apegada a lo que viene siendo la luz al epitelio es más laxa así que es como que es una ligera diferencia pero pues nos vamos a concentrar nada más la mucosa muscular y atentista y bueno pues en la mucosa vamos a encontrar un epitelio plano estratificado y se va a dividir entre zonas que son la profunda la intermedia y la externa creo que eso no necesita muchas explicaciones en la zona profunda se van a encontrar células entre cúbicas pueden llegar células cilíndricas el glóculo el centro y pues más vasófilas en la intermedia se van a empezar a aplanar estas células el núcleo se va a mover a las periferias todo y en la externa arriba se van a encontrar completamente plano también vamos a encontrar proyecciones papilares esto no es más que imaginaciones de la de la lámina propia que como que empujan el epitelio como que digamos doblada empujan el epitelio y sobresalen los pedazos pero no es más que motivo del cuerpo la lámina propia aquí no es muy visible si acaso tendríamos unos pedacitos de nada se van a encontrar tejido conjuntivo en la mayoría de los autores es un laxo y limpositos así como también va a ser vasculares ojo va a ser sangrientes el tejido conjuntivo como les mencioné anteriormente pues va a ir de menos denso a más denso en lo que llega a la muscular y bueno pues lo mismo la mucosa dividida entre zonas pueden distinguir aquí más losófilo más grandes las células se van aplanando hasta llegar a la externa aquí tenemos lo que ya viene siendo la lámina propia marcada con LP y como les digo va a contener según los autores tejido conectivo laxo y para eso va a ir teniendo haciéndose más abundante va a contener linfocitos que pues están aquí señalados L.E. y vasos sanguínicos y bueno en la capa muscular está hecha de músculo liso y aquí una pequeña también digamos confusión que tuve pues que dice que en la capa circular interna y otra capa longitudinal externa y bueno si aquí nos pasamos inmediatamente con tan sobra estos datos a la ecorragotografía vamos a ver señalado con el 6 tenemos aquí una capa circular y tenemos la longitudinal y luego de repente o sea acá nos manejan nada más dos y de repente aparece una tercera bueno pues aquí lo que pasa es que estas capas están entremezcladas así que pueden toparse un poco y la longitudinal externa esta de aquí va a ser la más abundante al mirar un corte completo se va a notar una gran diferencia también contiene vasos sanguíneos y linfáticos señalado con el número 10 pueden ver un vaso sanguíneo y con el número 8 un vaso linfático en el que incluso es muy apreciable ver la válvula por tanto es muy muy sencilla esa identificación tenemos también una adventicia que esta va a tener tejido conjuntivo lazo según mis autores y va a ser un vaso clarizado bueno aquí ya tenemos un corte completo con todas las tapas podemos desde arriba el epitelio ya no muy visible de que se trata pero podemos por coloración un poco tras al que distinguen las zonas un poco con muchísima tensión una lámina propia bastante extensa miren los vasos sanguíneos linfáticos y como les mencioné la capa muscular que es muy notoria que en su mayoría son puntudinales y pegadito a lo mejor se alcanza a ver ya entre los que vienen siendo los circulares y pues por último tenemos la denticia que aquí va desde un creo que no lo puse en la anterior va desde más denso hasta haciéndose menos abundante también va a contener vasos sanguíneos aquí podemos poner uno y pues también así como que se me presentó un problema creo que nada más un autor menciona se menciona a dipositos uniloculares pero pues en la fotografía que presentaba la verdad no se distinguía no le dio formas de dipositos y en otro autor que es en ese donde esta fotografía no los menciona pero pues aquí a los a cementería no se igual en la computadora parecía haber núcleos posiblemente sean fibrolazos así que lo que voy a decir en esta capa es lo que ustedes miren y si miran a dipositos en el colado por favor díganmelo y pues nada más bueno los genitales externos es un compositor que reciben el nombre de vulva que ya solamente no se le dio el sencillo los más distinguidos de esta zona el área mayor el menor el orificio detrás el monte de venus y pues no te por bueno los labios mayores son una tienen una capa delga un coronito y tienen gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo aquí vamos a encontrar glándulas vacías y sudoríparas en la superficie a diferencia de los labios menores carece de tejido adiposo pero va a tener muchos vasos sanguíneos y fibras olácticas finas y en el estroma o sea lo que es como el armazón de esta parte hay glándulas sebáceas grandes entonces en resumen los dos tienen glándulas en menores carecen tejido adiposo y en los labios mayores tienen gran cantidad de tejido adiposo ¿vale? y estuve buscando varias fotos o cortes estotológicos de estos labios tampoco mayores menores pero el que mejor no es todo es mayor aquí que recubre que no está piratimizado hay los que se inyectan con excedes son conductos excretores de las glándulas sebáceas que son estas que se van a separar aquí y pues como les dije en resumen son puras glándulas y la mayoría va a secretar sudor para sebáceas y se van encontrar también haces de muscolorizón que se observan con las lechitas las inical yo le voy a hablar de las glándulas mamarias que son un conjunto de glóbulos de secreción exócrina los cuales entre sí tienen tejido conjuntivo laxo y pueden aparecer adipositos endoculares o tejido adiposo blanco bueno estos glóbulos están formados a su vez de glóbulos o adenómeros tubuloalveolares que bueno aquí los podemos ver con la secreción de cada uno y bueno esta no es una tan buena foto pero ahorita les voy a mostrar más aquí podemos ver el tejido conectivo que rodea cada glóbulo chau